Bueno, acá estamos en esta marcha federal que realmente desbordó las expectativas que teníamos. Tenemos acá desde el partido Mil, Estiarra Techo y Trabajo, una columna de casi 20.000 compañeros y hay decenas de miles de compañeros en la calle acompañando esta convocatoria de distintas centrales sindicales, federaciones estudiantiles y organizaciones políticas y sociales. Así que, con mucha satisfacción de poder evidenciar y poner en escena lo que es el descontento popular que estos hombres que están hoy en el gobierno no pueden ver o no quieren ver y en la certeza de que con esta unidad de acción que se da en la calle hoy vamos a poder amasar una unidad política aún más amplia la que ya estamos construyendo desde miles para poder ofrecer una alternativa política que cambie la naturaleza de este gobierno.